El suelo en la fe Ver de nuevo a encontrarnos Porque los grandes amigos Hoy somos después de amor Siempre es mi vida Feliz como yo me siento Alza tu copa conmigo Brindemos por nuestro encuentro Aunque beber me hace mal No vas por este momento Me verás tan especial Por mí, por ti, solo por ti Esta se va adentro Ojalá que haya otra vez Otra vez y otras mil veces El gusto que hoy he tenido El alma me lo agradece Aunque se vaya el amor Y la amistad se tenga Y de un refrán conocido No hay más que volviendo de nada A una bebé me hace mal No vas por este momento Deberás tan especial Por ti, por ti, solo por ti Esta se va adentro ¡Hasta se va adentro! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Un momento, por favor. Un momento. Esta es la jota del maestro Felice Murillo, el maestro Javier Carrizas, que está dedicada a San Fermín Navarra-San Fermín. Es letra nueva, música nueva, de hace dos años, pero la cosa es que... Vamos, creo que vais a cumplir con mucha fuerza en las bodas comuniéndose. Sí, porque claro, la jota, si quiero decir una jota que es la primera hora del maestro Elisa Raga, pues ya se está cantando demasiado. Incluso ya, pues eso, si ahora cantas otra, pues... Esta se titula así, una barra se aprende. ¡Aplausos! 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 En el alma es plena de una flor, cuando cantó la jota Navarra. Y en el gran mar me nací un naptor, un aroma de tierras trígueras y colores de viñas al sol. Y colores de viñas al sol cuando cantó la Jotas Navarra. ¡No, perdón! La patrón a la Vivera, la patrón a la Vivera. ¡No, perdón! 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 Tengo plantada una flor en los mondes de Navarra. Tengo plantada una flor en los mondes de Navarra. Desde aquí siento el olor en los mondes de Navarra. ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy vuelves arrepentida Con lágrimas en los ojos de los ojos Hoy vuelves arrepentida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!